Hola a todos, mi nombre es el notorioso Conor McGregor y hoy te voy a llevar un tour de MacMansion. Cuando eres una de las principales estrellas del deporte en el mundo como Conor McGregor, sin duda tienes buenas propiedades inmobiliarias. Ya sea que el hombre se jubile para siempre o no, ha amasado una fortuna por lo que está más que armado de por vida. Con todo el dinero que ha acumulado de la UFC, sus negocios de whisky, moda y más, Conor ha podido construir una cartera de propiedades en todo el mundo. Echemos un vistazo a sus mansiones en Irlanda, España y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya vieron este es el house tour de Conor McGregor donde veremos los lugares que Conor llama y ha llamado hogar y se van a quedar con el ojo cuadrado cuando vean su hermosa propiedad en Irlanda. Espero que el video les guste. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Conor McGregor es un boxeador y peleador de artes marciales mixtas profesional. Nació en Irlanda y actualmente está retirado. También es un ex campeón de peso pluma y peso ligero de la UFC, pero estoy segura de que todo eso ustedes ya lo sabían. Se convirtió en el primer peleador en noquear a sus oponentes en las divisiones de peso pluma, peso ligero y peso welter y ha encabezado 5 de los 6 eventos de pago por evento más vendidos de la UFC. Aparte de todo el dinero que ha ganado en su carrera deportiva, sus negocios en el whisky y la moda también han despegado, haciéndolo aún más rico. Por supuesto que el competir en todas estas peleas de la UFC, Conor tenía que pasar una buena parte de su tiempo en Las Vegas. Pero la lujosa casa en la que vivía ahí era rentada, aunque sí sabemos que el atleta invirtió una gran parte de sus millones en su actual mansión familiar en Irlanda, así como en una casa de vacaciones en España. Al momento de esta grabación, el patrimonio neto de Conor se estima en 120 millones de dólares y con esa cantidad de dinero ya saben que sus casas son lujosas. Antes de entrar en la propiedad que Conor realmente posee, veamos la mansión en la que pasó gran parte de su tiempo. Hace unos años, esta mansión de Las Vegas estuvo en el mercado por 2.9 millones de dólares y terminó vendiéndose por alrededor de 2.6 millones y Conor solía vivir ahí. Por supuesto que al trabajar en Las Vegas con tanta frecuencia y encabezar peleas, tenía que tener un lugar al cual llamar hogar. Según los registros, alquiló este hogar desde 2015 en adelante. Esta mansión estaba ubicada en Green Valley Ranch State, una exclusiva comunidad cerrada con vigilancia en Henderson, Nevada. Tenía algo de privacidad, pero también estaba lo suficientemente cerca de la avenida principal y para llegar a trabajar solo hacía 15 minutos en automóvil. Incluso abrió las puertas de esta megacasa para un pequeño recorrido en 2015 donde mostró su situación de vida de lujo. Dentro de la casa personalizada tenía poco más de 1.110 metros cuadrados con seis recámaras y diez baños, por lo que había mucho espacio para todos. Apodada Ville de Soleil, esta casa soleada incluía vistas de las montañas cercanas y por supuesto de la famosa ciudad del pecado. El gran vestíbulo da paso a techos mega altos e incluso paredes de agua. Este piso abierto ofrecía cinco chimeneas, un sauna, un gimnasio en casa y un ascensor. Connor tenía una cocina gourmet aquí con electrodomésticos de primera línea. Y estoy segura de que también tenía un chef personal preparándole todo lo que se le antojaba. Cada dormitorio tenía su propio baño mientras que el dormitorio principal tenía un jacuzzi de mármol. También había una oficina y una sala de juegos en otra parte de la casa. En el tour, Connor muestra el gran patio trasero antes de acostarse a recibir un masaje. Las ventanas de vidrio del piso al techo crean una vibra interior al aire libre. Connor declaró, hay una gran vibra en la casa. Afuera continúan las comodidades de lujo con amplios patios, fogatas, cascadas, un jacuzzi con espacio para 10 personas y una piscina infinita de 15 metros. Incluso hay un campo de golf en el jardín trasero. Y la parte favorita de Connor en esta mansión de Las Vegas aparentemente fue el ascensor. Proveniente de la isla Esmeralda, Connor siempre estuvo obligado a seguir su corazón y comprar una hermosa casa irlandesa. Se cree que él y su pareja Dee Devlin están criando a sus dos hijos en la lujosa propiedad que le costó a Connor alrededor de 2.4 millones de dólares. La compra de esta mansión se dio después de una larga búsqueda de casas de 4 años en el área de Strafan, esto según The Irish Times. Finalmente, esta parecía la casa familiar perfecta para ellos. La casa de Connor en Irlanda se llama The Paddocks y forma parte de una exclusiva comunidad de golf ubicada en los terrenos del campo de Lady Castle en el famoso K Club Hotel and Spa en Kiddair. Kiddair está a unos 50 kilómetros de Dublín. La casa de Connor está completamente cercada y ofrece instalaciones para montar a caballo, establos y vistas increíbles al río Liffey. Según los registros, la espaciosa casa cuenta con 5 habitaciones, 6 baños y espacios comunes como la sala, el comedor formal y la sala de juegos. Podemos ver que la familia también disfrutó de Navidad aquí. Al entrar, hay un gran recibidor y una escalera de caracol iluminada con candelabros de cristal. Las habitaciones siguen la paleta de colores crema por su apariencia y están amuebladas con alfombras, mientras que las espaciosas salas de estar tienen cortinas decorativas doradas con sillones y sofás a juego. La cocina de última generación está llena de luz y tiene una gran isla central con encimeras de mármol y un área adicional para comer. Y Connor nunca se perderá una sesión de entrenamiento gracias a su propio gimnasio personal lleno de equipo de última generación para mantenerse en forma. Afuera de su finca irlandesa hay jardines y un amplio río. Según el Sunday World, en esta casa también es donde Connor estaciona su flota de autos de lujo, incluyendo varios BMW para sus padres y hermanas. Por supuesto, vivir en Irlanda significa que no hay un buen clima durante todo el año. Por esta razón, Connor decidió invertir 1.7 millones de dólares en una casa de vacaciones de lujo en Marbella, España. En 2018, Connor compró una casa de vacaciones ubicada en el resort de lujo llamado The Heights. The Mail informó que se enamoró del nuevo desarrollo que cuenta con hermosas vistas del mar Mediterráneo y se encuentra en la puerta del campo de golf La Resina. Desde el exterior, la moderna mansión ya se ve impresionante con su entrada con luz LED y su fuente de agua inteligente. En el interior continúan los complementos de alta tecnología porque, por supuesto, la casa de Connor viene con toda la última tecnología inteligente para el hogar. Se dice que las villas en The Heights se han diseñado meticulosamente para adaptarse al estilo de vida actual e incluso incluyeron un ascensor en todas las plantas, una bodega de vinos y acceso directo a la piscina desde las habitaciones. La casa inteligente de Connor tiene un sistema de automatización para controlar funciones como la iluminación, el aire acondicionado y los sistemas de entretenimiento. Hay un comedor enorme con vistas al océano y Connor también puede contemplar la costa mientras te relaja en su jacuzzi. Por supuesto que esta casa de lujo viene con un gimnasio personalizado así como un jacuzzi interior, el cual podemos ver en las fotos. En el exterior encontrarán la gran piscina infinita a la que se puede acceder directamente desde la suite principal. Connor y su familia también pueden disfrutar de las noches alrededor de las fogatas hundidas y las áreas de descanso al aire libre que se encuentran junto a la piscina. McGregor es una de las estrellas del deporte que ha invertido en la finca campestre de la Resina Club. El campeón de golf del US Open Michael Campbell y Cristiano Ronaldo también invirtieron en este punto de moda de Marbella entre otros atletas. Bueno, ahora sí hemos visto las propiedades de lujo que el campeón de la UFC Connor McGregor llama hogar, como su mansión pasada de Las Vegas, la casa familiar en Irlanda y su lugar de vacaciones en España. El peleador también pagó la hipoteca de la casa de su familia y según los informes invirtió en otro lugar en Dublín en 2017. Connor también consiguió que su madre tuviera una casa propia bastante elegante o posiblemente renovó su casa anterior. Lo que está claro es que le gusta consentir a toda su familia. Después de ver estas casas de Connor McGregor, ¿cuál fue su favorita? Creo que la mía fue la casa de vacaciones en España. Se ve perfecta para ir a descansar, a solearse y disfrutar de la gastronomía española. Además, está justo al lado del mar. Sin embargo, su casa principal en Irlanda también parece un hermoso lugar. Ustedes díganme lo que piensan en la parte de los comentarios y díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!